Piden ayuda para sepultar a una mamá hispana que fue destrozada por cuatro perros en una casa del área de Los Ángeles en California el pasado 18 de diciembre. No entendemos qué pasó, cuenta su madre desconsolada. Karen Yulisa Rosa Madrid volvía a su casa aproximadamente a las 5 y media de la tarde el 28 de diciembre sin imaginar la trágica forma en la que perdería la vida. Mi hija vivía en la casa de su hermana en La Puente, la ciudad del condado de Los Ángeles, dijo su madre Gloria Madrid. La joven madre tenía 26 años y regresaba del trabajo con su hijo menor Pablo Alejandro de 6 años. A la mujer se le quedaron las llaves y se le hizo fácil brincar una baranda para intentar abrir una ventana y meterse a la casa. Su hermana, la dueña de la casa y su esposo tenían cuatro perros de raza italiana, Can Corsos. Los mantenían detrás de la casa y dicen que no eran agresivos. Por tanto, la hermana de la víctima cree que los perros simplemente no reconocieron a Karen Yulisa.